¿Cómo hacer fotografías más nítidas? Es una de las preguntas que más recibo todo el tiempo, pero yo creo que para poderla responder hay que hacer varios episodios y hoy vamos a arrancar con uno de ellos. Vamos a empezar hoy hablando de un tema un poco extraño y es ¿Cómo PTGui te puede quitar nitidez y no te has dado cuenta? ¡Empezamos! Este episodio lo estoy haciendo porque una de las colegas de la página de Camaradas, que es el foro donde respondemos preguntas acerca de Fotografía 360, nos ha enviado la siguiente consulta. Os comento, ya llevo un tiempo viendo que mis panorámicas no tienen suficiente enfoque. Hoy me puse a revisar las tomas y eran correctas. El enfoque perfecto trabajando a F8, pero mi sorpresa es que cuando las subo las cuatro tomas para coserlas en PTGui, la panorámica que me genera ha perdido mucho enfoque. Me estoy volviendo un poco loca intentando solucionarlo. Entonces ella nos envía las fotografías en RAW y la fotografía que resulta finalmente en PTGui. Y efectivamente, cuando revisamos, mira lo que pasa. En la parte izquierda tenemos la panorámica que le resulta a Nike en PTGui y a la derecha tenemos el archivo RAW. Evidentemente, hay una pérdida de nitidez desde el archivo RAW hasta la fotografía JPG final. Lo podemos observar, por ejemplo, en esta parte de la computadora. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver. Yo sí desde acá veo una falta de nitidez. Además, que PTGui pareciera que está oscureciendo la imagen. Esta es la imagen de PTGui y esta es la imagen RAW. Entonces, ¿por qué puede suceder esto? Ah, es una gran pregunta. Lo primero que quisimos saber es, bueno, si Nike está subiendo las imágenes y las está exportando a un tamaño menor del que PTGui sugiere. Nos referimos a esto. Monta las cuatro fotografías a PTGui. Alinea las imágenes. Obtienes su panorámica cosida. Y luego, cuando vamos a Create Panorama, pues desde acá es necesario que obturemos este botón 100%. ¿Vale? Para que nos saque el valor del tamaño sin pérdida de calidad. Porque si acá rebajáramos, por ejemplo, a 6000 píxeles, por supuesto que la fotografía va a perder nitidez. Pero cuando revisamos este tamaño, efectivamente es el tamaño al que ella nos ha enviado esta foto. Y cuando hacemos la prueba, efectivamente este tamaño, cuando resulta, resulta de menor nitidez de la fotografía original. Entonces, al ponernos a hacer el análisis de por qué está sucediendo eso, llegamos a una conclusión muy sencilla. Y es la siguiente. Nike, esto te está pasando y esto le pasaría a muchos colegas por subir las fotografías en RAW directamente a PTGui. ¿Cómo te parece? No debes subir las fotografías RAW directamente a PTGui. Debes pasarla por un preproceso. Desde Lightroom, Capture One, Photoshop, el programa que quieras. Pero pásalas primero por un revelado inicial. Mira, te voy a mostrar algo. Este es un diagrama de flujo de proceso que hice a finales del año pasado, creo. Donde muestro cómo es el posproceso de una fotografía 360, que yo le llamé fotografía de bajo costo. Que es una fotografía que requiere realmente muy poco posproceso. Y que se hace con lotes. Que es un tipo de trabajo donde priorizas el rendimiento sobre la calidad. Pero tratando de que esa calidad te salga muy bien. Entonces, si te das cuenta, hay tres partes del posproceso. Una en Lightroom, otra en PTGui y otra en Photoshop. Después podemos hacer un episodio donde hablemos y dilucidemos un poco de qué se trata este posproceso o este diagrama de flujo de proceso. Porque a mí me parece que puede ser muy importante. Lo que yo te quería mostrar es esto. Lo primero que deberías hacer es pasarte por un programa como Lightroom, importarlos, raw, catalogarlos. Y aquí es donde viene la clave. Que le puedes aplicar primero unos preajustes o unos ajustes manuales. Y a partir de ahí, exportar bien en JPG o TIFF. Esto va a depender de cuál es la característica del trabajo que estás realizando. ¿Por qué? Porque realmente PTGui no es un programa de revelado confiable. Es un programa de stitching, de conversión de fotografías, pero no es un programa de revelado. Entonces él te hace una interpretación y al final no te va a dar un resultado ideal. Vamos a solucionarlo y vas a ver la diferencia tan enorme. Mira, voy a tomar la fotografía que tú tienes, el RAW. Vamos a ir al revelado. Y en el revelado le voy a aplicar acá un preset que he hecho para hacer el revelado rápido de las fotografías esféricas. Básicamente este es un preset que me quita la aberración cromática, que me baja las altas luces, que me incrementa las sombras. Es decir, que me da un revelado rápido a un solo clic. Te recomiendo mucho tener este tipo de presets en tu flujo de trabajo. Luego selecciono todo y sincronizo. Le vamos a decir sincronizar todo y ahí hemos sincronizado todo. Pero aquí resulta que noto que hay un ligero problema en la toma. Yo entiendo que esta puede ser una foto de prueba, pero por si esto no lo tienes incluido dentro de tu flujo de trabajo, deberías incluirlo. Y es lo siguiente. Mira que esta primera fotografía la has tomado a f8 muy bien, con un 8 milímetros, que es un Sigma dentro de una cámara Canon. Esta es una Canon 6D. A ISO 100 hasta aquí, perfecto. La tomas a un segundo, pero la siguiente toma le rebajas el tiempo de obturación y disparas a 0,5 segundos. Es decir, que subexpones esta parte de la foto seguramente tratando de no quemar esta zona. Luego esta siguiente toma la haces a 0,3 segundos y esta última toma a 0,6 segundos. Es decir, que has hecho una exposición distinta en cada una de estas tomas. Y eso realmente no está bien. Tú deberías tomar siempre todas con una misma exposición. Por lo tanto, en el posproceso, así sea que PTGite va a hacer un pegado y va a intentar igualarte la luminosidad, deberías desde Lightroom tratar de igualarlo un poco. Por ejemplo, si esto lo hiciste a un segundo y esta la hiciste a 0,5 segundos, quiere decir que esta está subexpuesta un paso. Entonces podrías venir a Lightroom y desde Lightroom aumentarle a esta fotografía un paso y así sucesivamente con las siguientes fotos. Y una vez igualadas las fotos en color, entonces ahora sí es hora de exportar. Pero antes de eso, tal vez a esto le voy a quitar un poquito el color rosado. La temperatura de color se me hace que está aquí bastante tirada al rosado. Entonces vamos a ir rápidamente a tomar por ejemplo acá y hemos logrado aquí algo de mejora en la temperatura de color. Sincronizamos todas. Muy bien, entonces acá ya tenemos las fotografías totalmente sincronizadas. Y voy a exportarlas con un preset que tengo que se llama JP al 100%. Es decir, de aquí voy a exportarlas a un 100% de JPG. Bueno, ya hemos exportado nuestras fotografías en el formato JPG. Tenemos acá la carpeta con las cuatro fotografías. Tomamos las cuatro fotos. Vamos a irnos a PTGui. Lanzamos las cuatro imágenes. Le hacemos clic en alinear y obtenemos la fotografía ya correctamente pegada. Bueno, hasta ahí muy bien. Creo que la igualación de tono resultó bastante mejor, aunque esta podría mejorarse tal vez un poco. Sin embargo, no lo voy a hacer en función de darle agilidad al video. Y lo que me importa es que veas el cambio tan drástico. Voy a ir a crear panorámica. Lo dejo al 100%. Me queda de 8962. Me aseguro de escoger acá 100%. Siempre que exportes con JPG, hazlo al 100% para que no se vaya degradando la imagen. Y hago clic en Create Panorama. Y ahora, ¿qué crees que pasó? Bien, esta es la fotografía que tú nos enviaste originalmente. Que estoy seguro la hiciste a partir de los RAW. Ahora mira la fotografía hecha a partir de los JPG. Y observa el cambio de nitidez en la foto final. Antes, después. Antes, después. Aparte del tema luz, que evidentemente en esta fotografía está mejorado. El tema de la nitidez es bastante notorio. Mira, por ejemplo, acá esta área. Mírala acá. El teclado. ¡Oh! ¿Qué te parece? Mejor, ¿no? Bueno, sí. De eso se trata entonces, camaradas. De ayudarte a ti y a todos los colegas que tengan este tipo de problemas. Así que, ya saben chicos. Cuando tengan problemas, no me escriban por ahí en el privado. Ni al WhatsApp, mucho menos. Ya quite Facebook e Instagram. Entonces, por ahí no. Es por camaradas. Escriban por camaradas. Y van a obtener ayuda como esta. Entonces, conclusión Nike. Revela las fotografías. JPG. TIF. Aplícales alguito de enfoque. Vas a ver que todavía mejora muchísimo más. Y pega las fotografías resultantes de esa exportación. Y eso es todo. Recuerden que estas fotos, el que quiera descargarlas, que entre a la sección de patronos. Aquí arriba o acá abajo. Y puede descargar las fotos y ver con sus propios ojos cómo se mejoró la calidad. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Te veo en 5.